Chia, Ginkgo, la curiosidad no mata al gato, me hizo la CIA, fuerzas especiales, la OTAN Con un disparo ellos se dan tranquilidad, callan aquellos que quieren saber más Callan aquellos que no pueden comprar, silencian a los que aboce, gritan la verdad No neutralizan, matan, son unos parsantes, no preguntan, disparan, si te pones delante No pases por su camino, acabarás lamentándolo, es su opresión la que nos causa gran dolor Matan a aquel que pide libertad, matan a aquellos que luchan sin piedad Intentan controlarnos con estúpidos refranes, la curiosidad no mata al gato, fueron las fuerzas especiales Nos tratan como animales, como borregos y somos lobos, ellos nos tienen miedo y nos eliminan poco a poco Saben que somos un peligro si nos valemos por nosotros, saben que somos un peligro por eso nos tratan como abobos Un disparo de silencio y todo se acabó, otra víctima inocente que al suelo cayó Para encubrir digan que era un terrorista, manipulen los medios y nadie le seguirá la pista Todos perderán la vista, pues nos dejaron ciego la caja tonta internet Y los videojuegos, formas de entretenimiento que te tienen controlado Formas del gobierno que te han manipulado Con un disparo ellos te dan tranquilidad, callan aquellos que quieren saber más Callan aquellos que no pueden comprar, silencian a los que a voces gritan la verdad No neutralizan, matan, son unos parsantes, no preguntan, disparan Si te pones delante, no pases por su camino, acabarás lamentándolo Es su opresión la que nos causa gran dolor Con un disparo ellos te dan tranquilidad, callan aquellos que quieren saber más Callan aquellos que no pueden comprar, silencian a los que a voces gritan la verdad No neutralizan, matan, son unos parsantes, no preguntan, disparan Si te pones delante, no pases por su camino, acabarás lamentándolo Es su opresión la que nos causa gran dolor Disparos, disparos, disparos y más disparos, silencian a balazo Aquel que se ha enterado te perseguirán como al hombre más buscado Tendrás que huir como a un judío de la gesta por vivir con miedo de algún día Ser encontrado por un gobierno que te tiene acorralado La última noticia que los medios han contado es que otro terrorista ha sido neutralizado